Vale, nuestra aplicación consiste en la simulación del test de Webster que consiste en una serie de puzzles que un niño tiene que agilizar para ver su capacidad de lanzamiento y su capacidad lógica. Si pulsas las instrucciones... Hemos tenido un problema con la iluminación. Básicamente son 12 pruebas y el chico tiene 9 cubos y tiene que elegir en qué cara el cubo quiere estar y en qué posición para hacer la misma figura que aparece en la imagen. Ahora en la prueba vamos a ver muy claro. Está en la primera escena, cárgala y haremos una prueba. Lo obtuve en la primera... Es muy sencillo. Yo simplemente aquí... Estos serían 4 cubos. Y tengo que elegir la posición y la cara del cubo. La cámara reconoce los puntos que hemos puesto en la cara del cubo y el niño vería la imagen con colores. Dale un poco en... ¿Le has puesto...? No, es que hay poca luz, listo. Si hay poca luz... Hay poca luz. Imagínate porque... Hay poca luz. Hay poca luz. Hay poca luz. Comprende mi... Mi texto de... Claro un poco en el focal, pero... En teoría cuando hace la imagen concreta... Que la cámara de aquí... Que sucede la puntuación. Lo puedo dar prueba con la cámara del cámara. Sí, como el modelo. Lo del enfocar... Es la solución que buscaron ellos con el script. Me parece que dice que el enfoque... No, no. O sea, el problema es que no enfoca... Estamos usando el móvil como webcam. Lo que pasa es que... Con poca luz, pues... La cámara... La cámara... El pasillo, por ejemplo... Funciona perfectamente. Con la luz de mi, ¿verdad? Con chiste la luz, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 O me entro, voy explicando la idea que cuando ve el niño hace el bubble, se sigue atacando lo que sea, cuando dan el tiempo, explicarse otro nuevo y ahí sigue haciéndolo. Y cuando ya va el bubble, se para el tiempo, la cámara enfoca la solución, si es correcta, pasa al siguiente y sumo el tiempo que te atreves de hacerlo, te da una puntuación u otra la puntuación, si no recuerdo mal, iba de 0,60 y sumo el puntuación que viene de la gran ciudad porque los puntos de cada maestro son diferentes claro, esa es la cuestión tiene marcas muy pequeñas, pero la cámara es diferente yo me he puesto un pequeño para que no lo disfracen porque como no recuerdo 100 colores, tuvimos que poner una partida ya ha pasado el nivel 2 o ahí tiene otro... haz el siguiente y comprueba que funciona no puedo que son muy difíciles y paso al siguiente haz, si quieres, 2 más, o haz el último que es el que es 9 cubos para que las comas juntas para que las comas juntas luego si queréis, pongo la tabla que te mide la puntuación con el tiempo y lo que sucede en cada caso una tabla grande como un jugador que toma bueno, pero eso va pasando en los niveles si, también otro tema que tiene es que los niveles tienen un tiempo que se marca ahí cada prueba tiene un límite de tiempo porque si el niño lo hace, a lo mejor en 10 segundos la puntuación va definida por el tiempo que el niño tarda en hacer la prueba una vez pasa el tiempo límite pasa la siguiente prueba y por ejemplo, en ese la puntuación final pues tendría un cero porque no lo ha conseguido jugamos con la presión si el niño se siente muy presionado se le puede parar el tiempo y el tiempo deja ya de contar como por ejemplo, si el niño ha resuelto el puzzle y resulta que la cámara no enfoca bien pues no le vamos a marcar que es más tonto por así decirlo o sea, no le vamos a quitar puntuación pero por ejemplo, le cabe la es la vuelta a ver a ver a ver a ver a ver a ver la cámara está enfocando claro, porque está en modo perfecto bueno, serio intenta apuntar a los cubos no, mira si lo reconocí y así tendría que ir a la otra de la calidad de la cámara que es lo que influye no, no no, no me gusta mucho la solución que le habéis dado al problema de los colores ah, lo de bufuria los puntos y tal no lo sé pues con el pereña y el cinto estuvimos un rato porque al principio puse marquitas muy pocas marcas y no tenía estrellas no valía no valía realmente cada una es una cada cara es un un marcador único como tal la cara roja las dos caras rojas son iguales porque verdaderamente no incluye la cara blanca igual y después las caras que son los dos colores también tienes incluso la posición que no es lo mismo que esta cara está así que está así si voy a poner las letras blancas pero rojas es que el juego no, lo de la letra ah, bueno, la letra es que cada vez para todo lo que queda mejor si tiene razón si, luego lo de nivel 5 ahí es bastante pequeña pero vamos, está bastante bien y si luego te guardas la información de los tiempos de desarrollo es una información muy válida si, te la guardas la puntuación la guardas eso está bastante bien pero te la guardas en un fichero ¿dónde te la guardas? te la guardas en un fichero ¿dónde te la guardas? te la guardas en un fichero ¿dónde? una puntuación la puntuación es como una tabla en la que eso funciona es muy sencillo aparece cuando terminas el último test o le das a salir y te vas a la opción de puntuaciones que es que es cada vez llega un momento en vez de ser 4 minutos son los 4 minutos que son de dificultad más avanzada a bajar y otra vez que eso a veces nos pilla somos molitos uy estamos no vamos por wifi la gente se pica al wifi si no 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 lo hacemos así porque los caras te ha dicho ¿te conocías a alguien que utilizaba esto? ¿o no? ¿te conocías a alguien que utilizaba esto? no y cuando lo habéis dicho me encantado me encantado que ya se coloquen usadas por los chicos de su colegio y el buen hacerlo con cubos de manera lo hace con estos cubos y que la cámara detente se lo cede y no así que un poco es que hay un espacio en él en el 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 y como esto es para chavales pequeños y además cuando cuando se consigue hay algo sonoro y todo eso lo puedo mejorar con esto pues un sonido un bravo o no sé un rino 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 ¿Ha dicho por eso lo quería decir yo en el vídeo? No voy a hacer que te arreglar. Yo por ejemplo habéis un niño que tiene 8 años, ¿vale? Los niños de 8 años a veces... Ese ya es de 9. Ese ya es para nada. Y esto no lo he hecho. Yo estoy no estudiado por hacerlo. ¿Cuándo es el examen de febrero? ¿Te llamaba a mi primo o algo? Estos son de la línea... ¿Para qué edad son ustedes? ¿Qué? Entre 8 y 16. No, era 16. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué? Para que lo reconozca. ¿La pilla? ¿La pilla? ¿La pilla? ¿Has ido por tiempo? ¿La pilla? 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 Tómatela con calma. Si como el niño está estresado vamos a parar el tío. Preguntadme yo, ¿por qué al final lo habéis hecho con una webcam y no habéis desplegado una APK en el móvil? Porque teníamos los problemas del enfoque. Es que nos hemos dado cuenta tarde de que cuando instalamos la APK la cámara esa desenfoca El problema es que cuando se dieron cuenta que cuando enfoca es como el balance de blanco, lo hace al principio y como se queda desenfocado pues ya para el resto de la vida. Yo de la que estaban ellos presentando no he enfocado cuenta, con el script no me voy a solucionar el problema ese. Pero la cuestión de poner el script, enfoque bien y ya tenerlo en el móvil. En el móvil, como tal. No te preocupes, estamos bien. Si ya estás pasando su tiempo, te lo sé. En la última escena, cuando acababa, saltaba directamente a esta escena. La pantalla se ve bien, ¿vale? No lo juzguéis. Que son los tiempos de... Los tiempos de cada uno y en base a la primera sí que la hemos hecho rápida. O sea, los primeros eran menor puntuación y... O sea, las dos primeras pruebas puntuaban o 0 puntos o 2. Si lo ha hecho bien o mal. Después las siguientes eran 4 puntos y las otras van de 4 o 7 puntos según el tiempo. Si una prueba falla, pues es 0. Vale, vale. Entonces la derecha no es el tiempo, son los puntos, ¿no? Pues la derecha son los puntos. Una cosa y va en cada lado. Bueno, no, esa escena la ha hecho tú listo. ¿Cuánto la derecha es el tiempo? No, no. Si se ha pasado el tiempo, pues el 25 segundos. Uno de los puntos que han dado por haberlo conseguido y la parte izquierda en el tiempo. Fíjate que hemos dos puestas. Por esta, por esta, por esta. ¿Qué prena tanta con instrucciones? No, para que lo veas. La puntuación, más o menos, padece dos puntos a los 68. O sea que con 45, pues bueno, nuestro niño ha sido bastante listo. No es que hubiese dos personas controlándolo a la vez. Pues tenemos un tío insuficiente. Para que se ve cada prueba y cómo se mantuvo la puntuación. La posición de la solución, el tiempo que se puede tener y con puntuación según el tiempo que tarde. Y al final... Un poco pisegado, eh. Claro, si se va a bajar todo, bajar al final. Esa es la puntuación cuadro. Esto es lo que se hace en los colegios a papel. Nosotros lo que tenemos que integrar es la aplicación. Yo voy a rellenar un poco a poco. La aplicación pone abajo la puntuación total, los puntos que he hecho en cada prueba y otro. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna cosa? Está muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ampliable? No, no.